Cuatro. ¿Cuatro cien? No, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pero qué rato. Hágame la boleta. 533. 534. ¿Qué me han dado? Que no me han dado nada. No, que no puedo apagar. Escuchen, que no puedo hablar. No puedo hablar. Pero señora. Soy señorita. Borracho. Espere. Dile. ¿Qué? Cuatro cien. No. Pero es horrible. Teresa está aquí esperando. Y bueno que tenga paciencia. Nosotras también esperamos. Ya lo sé, pero no es lo mismo. ¿Cómo? Y que hemos andado como enanas, buscando toda la mañana trabajo. Que no es por nuestro gusto. Sí. Pero no es cuestión de explicar, es cuestión de dinero. Mira, yo voy para allá enseguida.